de la Escuela de Mariachi Ángeles de Nueva York. Este proyecto empezó en enero a terminados de febrero de este año, 2016. Nuestro enfoque es mantener viva la cultura de la música de Mariachi en la ciudad de Nueva York por medio de los niños para que la cultura y la música siga para futuras generaciones. Nuestra misión es mantener viva la cultura como lo dije y también darles una enseñanza a los niños que pueden aprender la música en general. I'm Daniela Escamilla. I play violin. I really like these classes here because it's bringing the community together to learn something about our culture that isn't spread, that not many people are knowing now. Everyone's off doing their own thing, using their phones, being annoying. And so they don't appreciate the culture that their parents had before them. So these classes are a nice way to bring everyone from the community together to learn about their culture. I like to play guitar because my family doesn't have a lot of people who play instruments. So my mom told me that it was good to play an instrument to know how to play something. And me because I like guitar and I think that my family played guitar later and I like it right now. Hola, me llamo Carlos García y toco la trompeta. Yo empecé porque quise aprender algo nuevo y quise aprender de mi historia, de mi familia y de mi país. I think it's really nice because we get to know other cultures and it's cultures from my parents and it's like combined. ¿Qué es eso? Al principio la idea era solamente de difundir la música mexicana, de mantener a los niños ocupados, pero ahora que vemos que hay mucho talento, que muchos de los papás nos han venido a decir que sus niños han mejorado en las calificaciones. Nos sentimos bien, nos da gusto y quisiéramos seguir adelante, tener más días, darles más clases y en el futuro tal vez poder formar un mariachi de niños que llegue a ser famoso o profesional por lo menos. Música Gracias.